Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Bien mis amigos y dando seguimiento a lo que son estas perturbaciones en el Atlántico. Vamos a observar, ayer yo le mostraba a ustedes esta perturbación tendrá un movimiento un poquito más hacia el norte. Pero a cinco días ahora se observa otra perturbación que podría estarse moviendo hacia un oeste. Que a esta si le vamos a dar seguimiento para ver lo que puede suceder en los próximos días sobre el área del Caribe. La verdad es que como ustedes pueden observar no se ve una onda con mucha vigorosidad en lo que concierne a la imagen satelital. Lo que si se puede observar es que en esta zona hay algo más de polvo que podría estarle afectando en los próximos días. Pero vamos a esperar, vamos a ver que sucede con estas perturbaciones. Es verdad que yo tengo muchas dudas. Tendría que esperar para ver lo que puede suceder. Porque el Atlántico se mantiene con estas condiciones de tanta, muy seco. Además mucha tormenta de polvo incidiendo en todo lo que es la ruta que puede tener esta perturbación, esta onda tropical hacia el oeste. En relación a lo que tiene que ver ya en el área del Caribe, observen ustedes, en el día de hoy tuvimos esta actividad en todo lo que fue la parte de Samaná, los Haitíes y algunos sectores también de María Trina Sánchez. Sobre todo aquí cuando uno salía de la carretera Juan Pablo II, ya llegando al área de lo que es el nordeste. Ahí se generó actividad de aguaceros con tormentas eléctricas. Aquí en la capital también se pudo observar algunos chubascos al mediodía. Y ya en el área de lo que es la parte de la cordillera central se observó abundante novosidad. Todavía a esta hora queda nublado en algunos sectores del sur del país y también hacia lo que es la zona de Haití. Todavía no hay alguna actividad de aguaceros en esta parte de la cordillera central, toda la vega, Monseñor Noel, sobre todo en la parte de montaña. Se ve que hacia lo que es Valverde y algunos sectores de Santiago hacia el oeste se ven algunas concentraciones nubosas. Pero se ve en esta parte de la jabón, loma de cabrera, restauración, donde se van a estar generando los aguaceros fuertes en lo que resta de esta tarde y parte de esta noche. La frontera sur del país no se visualiza que tenga mucha actividad. Miren ustedes algunos aguaceros en esa parte cercana a lo que es el lago Enriquillo. Pero no son condiciones de grandes lluvias lo que estará sucediendo en la parte del noroeste del país. Cada minuto cuenta, pero hay minutos que cuentan más que otros. Aeroambulancia ha estado presente en cada momento. Veinticuatro horas, siete días a la semana, trescientos sesenta y cinco días al año, para estar junto a ti cuando más nos necesitas. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidos Aviation Group.